Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el evento de esta temporada Que realmente ya sabéis que no tenemos evento, vamos a hablar un poquito sobre el tema Vamos a hablar también sobre lo que nos espera la temporada 4 Vamos a hablar solamente por encima, ya haré algo específico sobre todo Porque hay muchas cosas de las que hablar en esta temporada De verdad, hay muchísimas cosas que vienen Y que muchos seguramente no sabéis Antes que nada, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, pues que te suscribas Que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Y la otra cosa súper importante que tenéis que hacer también es dirigiros ahora mismito A la tienda de objetos de Fortnite Y poned por aquí el código sin sangre Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, para comprar el pase de batalla temporada número 4 Código sin sangre Que en una semana justo sale ya este próximo pase de batalla El domingo día 18 Bueno, lo primero, estoy bastante decepcionado con el parche 21.51 Me esperaba yo, como muchísima gente, muchísimos filtradores incluso Que tuviese un evento o algo relacionado con mini eventos preparatorios para la próxima temporada Y bueno, esto no ha sido así No tenemos prácticamente nada de nada relacionado con final de temporada Ni con comienzo de la siguiente Así que chicos, hasta ahí, cero novedades Pero sí que tenemos insinuaciones a la próxima temporada Así que tenemos sucesos que no son visuales De momento no son visuales Pero sí que lo tenemos en la sección de Buena Onda Ya sabéis, las misiones estas que salen por lo general semanalmente Si habéis hecho las misiones de esta semana Habréis escuchado de que el científico junto al visitante y a otro miembro más de los siete Están investigando un líquido extraño que se está filtrando al mapa de Fortnite Sabéis, este aceite misterioso que se ha llevado a otros miembros de los siete Como por ejemplo Paradigma, como ya vimos en su teaser hace unos días Así que chicos, sabemos que para temporada número 4 Al principio de temporada puede que tengamos algún tipo de mini evento O en el trailer directamente lo veamos, que suele ser el trailer Donde un líquido empiece a filtrarse lo que viene siendo al mapa de Fortnite Y esto convierta a los jugadores mezcados con líquido, mezcados con oil, etc Quien sabe lo que será Y antes de seguir hablando más sobre este tema del aceite Sobre este tema del líquido extraño que va a fluir durante la temporada 4 Vamos a hablar sobre lo que vienen siendo las misiones de Buena Onda de esta semana que viene En las que empieza a hablarse sobre Paradigmas Sobre también el científico, etc, etc En principio chicos, todos los miembros del sistema van a desaparecer en esta próxima semana Creo que todos menos Paradigma, aún no estoy muy seguro Pero en principio tiene toda la pinta Dicen que en el punto cero están apareciendo como señales de bengalas De alguna zona galáctica o algo como básicamente de auxilio Y bueno, a partir de ahí dicen que al científico se la han llevado, etc, etc Pero no dice nada relevante con el tema del aceite Así que de momento no se sabe nada A no ser que los audios se encuentren encriptados, ¿vale? Si se encuentran encriptados, no sabremos a partir del martes lo que sucederá Y será cuando ya comience algún tipo de mini-evento que pueda estar encriptado Pero que de momento no se sabe absolutamente nada Pero bueno, actualmente hay algo en LEMFA, algo extraño En la zona de carretes calurosos, justamente al sur Donde está esta nueva estructura creada por el árbol de la realidad En el suelo se ve como una especie de aceite extraño Aceite raro Este aceite, muchos jugadores y algunos que otros filtradores Supone diciendo que pertenece pues al líquido extraño que se está filtrando De lo que viene siendo pues de algún lado extraño, ¿vale? Que no se sabe nada y sé que digo mucho la palabra extraño Pero es que es algo realmente misterioso Porque luego me he ido a otro sitio, creado también por lo que viene siendo el árbol de la realidad Y he visto que había agua, para que veáis la diferencia de lo que es aceite y lo que es agua También puede que este líquido estuviese ya ahí de la gasolina que estaba anteriormente Y no sea nada, pero es bastante curioso ver cómo está ahí Y que no hemos dado cuenta actualmente Chicos, he de decir que lo único que tenemos que tener claro para la próxima temporada Y como evento de esta temporada así, o mini-evento Son los teasers que empezarán a poner muy pronto No sé si este fin de semana pondrán algún teaser Si pondrán algún teaser, ya sabéis que lo tendréis aquí en el canal Pero lo que sí que estaremos seguros es que a partir ya del lunes Martes posiblemente empezamos a tener ya los teasers Y bueno, noticias sobre la nueva temporada Así que bueno gente, si os ha gustado este vídeo dejad un like Suscribiros y sobre todo utilizad el código sin sangre para comprar el próximo pase de batalla Y no olvidéis comentarme qué pensáis respecto a la próxima temporada que viene Nada más, adiós